El privilegio de que nos acompañe el bandido Francisco Vargas, el ojo que bien ha cicatrizado, pero nosotros lo vivimos con la Larido, a Julio le tocó narrar el combate. ¿Tú cómo recuerdas ese choque? Bueno, pues sabía que iba a ser una pelea muy dura porque Miura era un gran campeón, un campeón muy fuerte que le había ganado a muchos mexicanos y pues que nos traía a los mexicanos, ¿no? Que ya le habían ganado a varios y pues yo sabía que la pelea iba a ser así, que iba a ser una pelea dura y pues yo me preparé muy bien y pues siempre mente, ¿no? Que con las ganas de ser campeón y nunca me di por vencido. Fue una pelea que ambos tuvieron la victoria en las manos y la derrota también, entonces, ¿tú cómo lo viviste? Sí, yo debo una silla ahí en la arena ya que tenía un salto cuando ganó el barrio. Fue una pelea muy difícil para Vargas, pero gracias a su corazón, gracias a su barra, pudo salir adelante. La verdad, te felicito, la verdad, porque hiciste una gran pelea. Todos pensábamos que ya estabas casi liquidado, pero sacaste ese corazón de mexicano y salió adelante. David, de esas peleas de Alarido que ya hoy en día rara vez se ve. Y que es para pelear el año, ¿no? Sí, por supuesto, a felicitar al bandido Vargas que además este tipo de peleas son las que terminan convenciendo a los aficionados al boxeo y a nuevos aficionados también para este deporte. Y te preguntaría, Francisco, ¿qué planes, cuál sería tu principal reto para el año 2016 después de ganar este campeonato superpluma del Consejo Mundial de Boxeo? Sí, pues un saludo. Bueno, pues primero que nada, sé mi primer defensa. Todavía no sabemos con quién y para cuándo. Y también lo que tengo en mente es el ganador de Rocky Martínez, es decir, salido. Creo que sería una gran pelea, una pelea que le gustaría mucho al público. Y creo que por los estilos, pues va a ser una pelea muy emocionante. Y cuando se trabaja tanto para ser campeón, ¿qué significa el que el público hoy, cuando diga Francisco el bandido Vargas, sepa que es campeón mundial? Pero antes que te hagas la pregunta, ¿por qué te dicen bandido, dime? Porque era ratero, ¿no? Cuidado con la billetera, Julio. Cuidado con la billetera. Para cuidarme aquí, porque... Lo que pasa es que yo entrenaba aquí en el este de Los Ángeles y siempre iba a hacer sparring al gimnasio de Freddy Roach. Entonces, pues nada más íbamos a hacer sparring y nos íbamos. Y un día fuimos a pedir sparring, mi entrenador le dijo a Freddy que quería sparring para mí. Y él le preguntó, ¿para quién? Y ya agarra y me señala y le dice, ah, ese es un bandido, nada más viene y le pega a los del gimnasio. Muy bien. Bueno, se habla de una pelea con Verdejo para el año que viene. ¿Te interesa enfrentar a uno de los grandes prospectos en la actualidad? Bueno, pues yo quiero pelear con los mejores. Yo estoy dispuesto. Si él baja de peso con gusto, ¿no? Si él baja a 30, pues con gusto, ¿no? Yo estoy en mi división, yo estoy bien en mi división. A qué veces que los mexicanos no les sacamos a nadie.